RUT DEUCH REIS RUT DEUCH REIS, conocida como RUT LECHUGA, llegó a México en 1939, huía de la peste nazi. Ya instalada aquí con su familia, frente a los murales de Villas Artes, comprendió que México y su cultura no podían medirse con los mismos estándares de Europa. Recorrió el país y formó una colección de 13 mil objetos que daban cuenta de un mundo de artesanos, usos, costumbres, religiosidad, identidades. También formó un acervo fotográfico de más de 62 mil fotografías que retratan las comunidades de nuestro país de 1948 a 1991. Recientemente, la UNESCO sumó a su lista Memoria del Mundo ese acervo fotográfico. Para hablarnos de su importancia, se encuentran en el estudio Brenda Chávez, directora de la Fundación Ajaraca, y Miriam Ramírez, coordinadora del acervo fotográfico. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Es una muy buena noticia, no tan comunes luego en nuestro país en época de pandemia y de esta guerra que se vive afuera y que nos afecta, pero cuénteme cómo fue esto. Bueno, en 2021, el Comité Mexicano de la UNESCO, de Memoria del Mundo de la UNESCO, lanzó la convocatoria para las instituciones públicas o privadas, entre ellos museos, archivos, bibliotecas, que fueran custodios de un patrimonio documental de importancia, a postularlo como Memoria del Mundo. Este es un programa creado por la UNESCO en 1992 y que responde a la necesidad de proteger y de salvaguardar el patrimonio documental del mundo y de los diferentes países. Protegerlo de los riesgos como acciones humanas, como la guerra, justo lo que estás diciendo. También desastres naturales, la indiferencia, el desconocimiento mismo. Entonces, es también como poner en valor la importancia de los diferentes patrimonios documentales. Y, bueno, es como surge este programa Memoria del Mundo. Y que, bueno, nosotros que trabajamos con el acervo fotográfico, que sabemos de su importancia antropológica, histórica, artística, no dudamos en intentar que ingresara esta lista. Entonces, trabajamos en 2021 en esa postulación que engloba tanto la conformación del acervo, pero también es una postulación que comunica la importancia histórica, artística, antropológica, de los contenidos del acervo. Entonces, pues, bueno, finalmente fuimos informadas de que finalmente entró a la lista y, pues, estamos muy contentas. Es una buena noticia porque les da visibilidad, ¿no? Son una fundación ustedes. Sí, una asociación civil que surgió en el 2016 con la tarea, bueno, principal o como su proyecto eje, el de el acervo fotográfico de Ruth Lechuga. Entonces, a partir de ese momento, pues, nos dimos a la tarea de iniciar estas labores de inventario, de digitalización, de preservación, de estudio de las fotografías que conforman el acervo. Y, bueno, es así como en estos años, pues, hemos ya podido avanzar en todas estas tareas. Y, bueno, pues, ahora, pues, sí, con el gusto, ¿no?, de que se ingrese a esta lista y, bueno, pues, con los retos que, por supuesto, también nos plantea este. Bueno, un reto muy importante para conservar archivos fotográficos es el dinero, ¿no? Cuesta mucho digitalizar. ¿Están digitalizando el trabajo este fotográfico de Ruth Lechuga? Sí, bueno, hicimos primero como las tareas básicas de control de todas las piezas, que, como introducían, son más de 62 mil, que se conforman de, bueno, negativos, transparencias y miles también de impresos que trabajó la propia Ruth. Y, bueno, esto nos llevó a hacer un cuadro de clasificación de los temas que contiene. Después, un proyecto de digitalización de un poco cerca de 25 mil negativos y transparencias, que con esos trabajamos para hacer la catalogación, ¿no? Hicimos también como un estudio de la ficha que queríamos, que nos interesaba llenar para este proyecto. Y fue así que iniciamos el proyecto de catalogación, también de limpieza superficial, de los materiales, y, bueno, y posteriormente de difusión y de, como de crear estos proyectos que también puedan ser accesibles, ¿no? A que se conozca más la fotografía de Ruth, sus contenidos, la propia historia de ella, ¿no? Claro. Brenda, ella habla de, digamos, varias secciones que tiene el archivo fotográfico. ¿Cuáles son? Bueno, el acervo está ahí, ahora catalogado en 11 grandes series temáticas que incluyen desde arqueología, arquitectura, paisajes, retratos, vida cotidiana y también los grandes temas del acervo que son fiestas tradicionales y arte popular, que eran los temas que más interesaron a Ruth, principalmente el arte popular. No sé si ya lo comentaste tú al principio, ella era promotora de, se dedicó a la promoción de las artes populares. Era un personaje muy extraño, porque era médico ella, ¿no? Ella era médico, estudió primero enfermería y después estudió medicina, fue una de las pocas mujeres de su generación en estar en la facultad de medicina. Llegó a los 19 años al México, ¿no? Llegó muy jovencita, justo como dices, huyendo del nazismo y montó un laboratorio médico que entendemos que fue lo que le permitió emprender estos viajes, tenía este laboratorio médico que le permitió empezar a conocer el país, acompañada también de su papá, porque su papá era aficionado a la arqueología. Entonces, justo en ese momento se estaban dando los grandes descubrimientos de sitios arqueológicos como Bonampak, por ejemplo. Entonces, estos descubrimientos en área maya y en diferentes regiones del país hicieron muchos viajes por México desde que ella era muy joven y ahí fue donde empezó a surgir este interés por las personas y los grupos y los pueblos que Ruth fue conociendo en este proceso. y después desarrolló este gusto particular por las artes populares y dedicó su vida pues a la promoción, a la investigación y a la colección del arte popular. Y ahí de la mano se fue construyendo este legado fotográfico. Fíjate, qué interesante, porque entonces su profesión como médico, como enfermera, también le permitió tocar tierra con gente real, con necesidades muy concretas y conocerla de otra manera, porque a veces uno va a las comunidades y tiene uno como una especie de lentes de turista y vemos a veces casi nada de lo que es el pueblo en realidad, lo que está pasando. Y ella con esa sensibilidad, conociendo a la gente, pues seguramente por eso tuvo la capacidad para escoger unas piezas muy simbólicas, muy importantes de las comunidades y además también fijarlas a través de la cámara. Así es. Sí, totalmente. Es como uno de los... lo que hace muy valioso al hacer como esa sensibilidad que tuvo de visitar, pero de conocer, de platicar, de crear ese vínculo y relación con muchos creadores y creadoras del país que confiaron en ella, que colaboraron con ella y que le permitieron entrar a sus hogares o a sus fiestas o a su trabajo cotidiano y que se puede ver en el acervo y en algunas fotos que por ahí estamos viendo. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. Perfecto, gracias. Le recuerdo que estamos hablando del acervo de Ruth Lechuga, un acervo fotográfico realmente asombroso y ella, hay que decirlo también, es un personaje fuera de lo común. Me gustaría saber, Brenda, Miriam, son 62 mil imágenes que tienen ustedes trabajando en la fundación, pero también tenía 13 mil piezas de arte popular, digamos. ¿Dónde las tenía antes de estar, digamos, en donde están ahora? Sí, pues, toda su colección de objetos y el acervo fotográfico. ¿Qué es lo que está en el Franz Mayer? Ajá, la colección de objetos está custodiada por el Franz Mayer y todos estos legados estaban en sus departamentos, en los departamentos de la Condesa. ¿Era como bodega, entonces, porque son muchísimas cosas? Pues, era más bien museo. De hecho, hay publicaciones muy interesantes y algunas fotos que nos encantan sobre ese departamento porque estaba cubierto las paredes de máscaras y tenía vitrinas con diferentes piezas y, de hecho, en alguna etapa de su vida recibía personas que, como si fuera un museo, literal les daba una visita guiada por el departamento y les explicaba la historia de cada una de las piezas porque, además, Ruth sabía la historia detrás de cada una de esas piezas. Entonces, todo esto estaba en los edificios Condesa, en los departamentos de Ruth y, después de su muerte, ella hereda la colección de objetos al Franz Mayer y el legado fotográfico a Artes de México. Pero, si te podrás imaginar qué maravilla de departamentos y poder, además, conocer esos objetos a través de Ruth y de todas las experiencias que vivió con las mujeres. Pero, qué personaje, porque ella venía de Viena, ¿no? Así es. Era otra cultura y cuando se enfrenta nuestro país está viendo el mundo que no había conocido seguramente, ¿no? Así es. Tal vez por eso su curiosidad y su interés en, digamos, tomar cosas, guardarlas, pero no acumularlas a lo loco. Ella tenía una idea bastante sui generis, pero muy importante de lo que era una colección. Ella quería recolectar cosas para compartirlas, para que alguien aprendiera a partir de esos objetos, ¿no? Sí. También hay esa labor, además de coleccionar, de compartir y de que otros aprendieran de estos objetos, Contar estas historias a través de los objetos. Entonces, también tuvo una labor docente que fue importante y también un trabajo de registrar y de documentar. ¿Y ella empezó a documentar, a registrar todo eso? Sí, y también ella, por ejemplo, con la colección de objetos, también se dedicó a catalogar estas piezas, a registrar de dónde venían, quién era el artesano, los materiales, etcétera. Entonces, yo creo que también esta mirada, o sea, justo a venir de otro lugar y mirar todos estos objetos desde ese otro sitio la hizo desarrollar esa mirada tan sensible y tan particular. ¿Y quieres fijarla? Para hacer que no se perdiera porque muchas cosas se pierden. Así es. Por ejemplo, los famosos diablos de Okumichu, pues muy pocos artesanos ya los hacen porque muchos se han ido, digamos, de braceros de Estados Unidos para buscar una economía diferente, para ayudar a su familia y quienes hacían eso pues también se están yendo que son las mujeres. Sí, aunque sí hay una muy fuerte todavía presencia de las artesanas de Okumichu que están ahora haciendo frente a todo esto y la alfarería es muy importante dentro de la economía de Okumichu, pero sí justo como dices, esta tradición pues sí tan conocida pero al mismo tiempo que como todo en peligro de poder desaparecer. Pero se adecúan porque uno tiene también la idea de que los artesanos son gente encapsulada en una época y no es cierto. Yo vi una exposición con piezas de los artesanos de Okumichu en donde por ejemplo recreaban lo de las torres gemelas y yo dije ¡guau! O sea, están muy al tanto pues obviamente si tienen familias que están trabajando en Estados Unidos pues están muy alimentados con mucha información de lo que pasa en todas partes y particularmente allá. Sí, esa es justo mucho la visión que ella tenía del arte popular y de sus creadores. O sea, que era un... o sea, que el arte popular debía ser o es un arte en uso ya sea ritual o cotidiano que es un arte que está en constante transformación y que es un arte pues en gran medida comunitario. Entonces, como con esa visión ella intenta registrar pues piezas, lugares, momentos que sabe que van a pasar, que van a cambiar, que se van a transformar, que no van a ser más valiosos o menos valiosos, pero bueno, esto le permite hacer todas estas colecciones que bueno, para la memoria y para la identidad de México ahora son tan importantes. Oye, Miriam, te voy a hacer una pregunta terrorista. De esos... en el acervo pues hay muchísimas imágenes. ¿Qué áreas te atraen más o cuál particularmente te provoca demasiado? Ah, ya sé cuál. Ah, ya saben, ya, fíjate. La de Miriam, la de Miriam. La Miriam... Ay, qué difícil. No, la verdad ha sido una experiencia bien rica en ese sentido, o sea, como ir descubriendo sus temas, los lugares, la riqueza de las fiestas tradicionales, es que no te imaginas las... tener, ¿no? las 175 que hasta ahora registramos y poder, pues, conocer un poco más de ellas. Los retratos son preciosos, los paisajes también. Y tú has recorrido también el país y cuando tienes esa memoria fotográfica en tu cabeza... Bueno, yo ojalá recorrera un mínimo de lo que ella ha hecho, de lo que ella hizo. Pero si has visto fiestas, por ejemplo, ahora... Sí, claro, claro. ...de las que ella registró también. Y justo uno de los proyectos que también tenemos en Najaraca es el de poder, bueno, llevar las fotografías a comunidades que fueron registradas por Ruth. O sea, lo que ella registró lo están llevando ustedes allá. Sí, sí, sí. Hemos, bueno, hemos utilizado las redes sociales que han sido una gran herramienta para poder conversarles y hacer una comunicación. Porque generalmente ellos no tienen idea qué pasó con sus imágenes. Y ha sido súper rico que las propias comunidades nos digan, esta fiesta por aquí pueden detallar esto, esta danza se llama así o reconocer a personas, ¿no? Claro. Él es mi tío, él era mi abuelo, lo mismo con fiestas que con mascareros, que con carnavales u otros artesanas y artesanos, ¿no? Y bueno, sí la idea es que estas fotografías pues no se queden en los círculos académicos o de especialistas a quienes por supuesto es muy valiosa su participación con nosotros. Pero pues que las comunidades sepan que es un acervo que es de todos y bueno, principalmente de ellos, ¿no? Qué interesante. Tenemos que ir a un corte y regresamos. 10 Y bueno, no, porque ¿Qué pasa ? Pues Brenda, Miriam no nos dijo cuál era su tema o su eje más atractivo para ella. Tú dijiste que lo conocías, ¿cuál es? Bueno, es que muchos, ¿no? Nosotros no dejamos de sorprendernos en el día a día, ¿no? Mientras vamos viendo nuevas fotos y así, pero justo un tema que a Miriam le gustaba mucho era el tema de la maternidad en las fotografías de Ruth. Es una cosa muy íntima, pues, totalmente. Una cosa muy íntima, claro. El rebozo, ¿no? Como este elemento que une a la madre con el hijo, etc. Tiene muchas fotos muy bellas de eso. Entonces, bueno, yo recuerdo que era una de las cosas que a Miriam le interesaba. Pero así como ese, hay un montón de temas, justo como ha dicho Miriam, de fiestas, también de registros sobre diferentes artes populares. 18 artes populares tenemos registradas al momento. Y de artesanos y de artesanas, de técnicas, de materiales. ¿Y hay continuidad en esas artes populares en las 18 crisis? Así es. Hay continuidad. Justo sería muy interesante también aprovechar del acervo para entender esas transformaciones en el arte popular, que justamente es lo que Ruth resalta como una característica del arte popular. Que se transforma. Se transforma, no está fijo. No es estático y, por lo tanto, está incorporando. Justo lo que decías hace un rato sobre los diablos de Okumicho. También hay una interpretación, por ejemplo, del COVID. En su obra, claro. Y es algo que sucede muy rápido, ¿no? Acontecimientos sociales, temas como el ataque a las Torres Gemelas, etc. Todo eso se incorpora. O sea, que tocan tierra más fácilmente los artesanos que los políticos. Así es. Así. Sí, de una manera muy bella, además. Entonces, sí, te digo, infinidad de temas, todos apasionantes. Y en ese sentido, aprovechar este reconocimiento también para que la gente sepa y se acerque a conocer más quién fue Ruth Lechuga, se acerque también a la Fundación si tienen interés de conocer algún tema. Bueno, yo no soy especialista. Yo podría tener acceso al acero fotográfico para ver algunas cosas que me llamen la atención. Sí, claro. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero está el sitio web, fundacionajaraca.org, donde hay una galería con una selección de 350 fotografías del acervo, que bueno, ya dan una idea de la conformación de este. Y bueno, ya como algún interés específico por algún tema o por algún soporte o por algún material. ¿El soporte qué significa? ¿Que yo quiero usar la foto para algo? Bueno, eso también. También hemos hecho colaboraciones para publicaciones o para investigación, etc. Y al soporte me refería como al papel o al acetato de los negativos, por algún interés así especial en transparencias, en color, que es poco el material en color, pero sí hay, y en blanco y negro, etc. O sea, si a mí me interesa particularmente una foto, ¿ustedes me pueden dar una copia? Bueno, ¿la puedo comprar o algo así? Sí, bueno, hay una tienda en línea también que se puede ver en el sitio web. Y sí, también en función de los intereses o de las aplicaciones que quisieras hacer, se puede también obtener. O sea, se pueden realizar préstamos para fines académicos, de investigación, también de exhibición, exposiciones, etc. Y yo creo que sí, el sitio web y la galería es el primer punto tal vez para empezar a explorar. Ahí también están las fotos organizadas en diferentes temas y tú puedes ir viendo. Si te interesan las fiestas, los paisajes, los retratos, puedes explorar. Ahora, tengo una pregunta, ¿y de qué vive la fundación? Pues somos una asociación civil, como ya dijo Miriam, sin fines de lucro, y entonces pues nos hemos podido llevar... Ajá, somos donatarias autorizadas, entonces recibimos donativos, por ejemplo, de los que han sido nuestros aliados, que nos han apoyado financiando algunos de nuestros proyectos, como Fundación Patrimonio Indígena, ADAVI de México, Escuela Nacional de Cerámica. Pero también tenemos programa de donativos de donantes particulares, personas que quieren apoyar esto y a veces nos ayudan con donativos mensuales y también eso nos permite mantenernos en pie. Han sido como, la verdad, muy importantes para el mantenimiento de la fundación. También nos ayuda la tienda en línea, pero también... Bueno, estamos permanentemente aplicando a becas y apoyos en todo lo que podemos y así vamos haciendo lo posible, pero sí es un esfuerzo permanente esa procuración de los recursos. ¿En dónde están ubicados? Bueno, las oficinas en la Colonia Roma, en Córdoba 69, y bueno, pues como decían, las redes sociales, el sitio web, es como nuestro punto de contacto. ¿Y qué proyecto tienen ahora, digamos, cocinando? Pues seguimos trabajando con el acervo en estas labores que ya hemos platicado. Tenemos este proyecto de vinculación social, que implica emprender acciones para llevar el acervo a las comunidades. Y tenemos, cocinando este proyecto, el que hablaba Miriam, de las fiestas tradicionales, que también intentan retomar el registro de Ruth y tratar de entender cómo se han transformado estas fiestas. También está como mirar las fotos desde el acervo blanco y negro a las fotos a color, llevarlas también a las comunidades. Entonces, estamos en eso ahora y con muchas ganas de seguir compartiendo el acervo. Y bueno, recibimos en el 2019 un conjunto de materiales que se encontraban en el Centro de Estudios de Arte Popular de Ruth Lechuga, en el Franz Mayer, que es material también fotográfico y que también hemos ya iniciado con su inventario y bueno, todas las fases de trabajo que llevamos a cabo. Y así, sumando esfuerzos para que, bueno, tanto la preservación como la difusión y el estudio vayan avanzando. ¿No hay otros acervos parecidos a este con esos temas? Comunidades indígenas, fiestas populares. Sí, 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 claro que... El INAH supongo que tiene una parte muy fuerte. Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho ella, otra como de sus facetas de trabajo fue justo, bueno, la promoción del arte popular, pero también su difusión. Trabajó en el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, también en la realización de talleres con artesanas y artesanos. Y bueno, en esta fase hemos también descubierto pues cómo se vincula con otros acervos, ¿no? Por ejemplo, del INPI, el de María Teresa Fumar en Colima. El Nabolón en Chiapas. El Nabolón en Chiapas. El de Gertrude Duby y bueno, otros que seguro no estoy mencionando, pero que son igualmente importantes y que pues van conformando todo este rompecabezas de esta historia pues reciente y tan importante de México. Estamos por terminar. ¿Quieres compartir algo más, Brenda? Pues nada, invitar a la gente a conocer más de Ruth Lechuga, de su labor, del acervo fotográfico, acercarse a nosotras. Gracias, como ya bien dijo Miriam, en el sitio web. Y bueno, agradecerle al Comité Mexicano de Memoria del Mundo por este reconocimiento, a quienes estuvieron encargados de dictaminar la postulación y que afortunadamente incluyeron en esta lista al acervo fotográfico. Y bueno, gracias a todos nuestros aliados, amigos, al equipo de trabajo, a los chicos de Servicio Social, a todos, al Consejo de la Fundación. Entonces sí, pues invitarlos a que se acerquen. Pues muchas gracias a ustedes por compartirnos esta buena noticia. Realmente es muy importante preservar la memoria y particularmente de este acervo que realmente es muy importante por la mirada que tenía tan cercana a la gente Ruth Lechuga. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Debate 22. Los espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!